Yo le quiero presentar a este Senado tres situaciones que son inaceptables por parte de una ministra. La primera, las mentiras que le dijo a los colombianos en la publicación del famoso informe sobre las reservas técnicas, con el que se quería soportar la decisión de si debemos importar o no gas de Venezuela. Mienten aquí diciéndole a los colombianos que estas son decisiones por materia ambiental. No es cierto. El gas de Venezuela es más contaminante y mucho más nocivo en materia de calentamiento global que el gas colombiano. Si estuviéramos pensando en el ambiente, sacaríamos el gas colombiano primero que el venezolano. Pero lo que es importante es que la ministra mintió en ese documento, diciéndole a los colombianos que teníamos gas hasta el 2042, cuando en realidad solo lo tenemos hasta el 2025. Digo la ministra, es que es un error, nos equivocamos y resulta que es mentira, porque desconocieron los acuerdos que hay y que existen los protocolos para calcular las reservas. No les voy a entrar en la parte técnica, pero básicamente hicieron caso o viso de la forma técnica que se calculan las reservas. No solamente nos dijeron mentiras. Yo le pregunté a la ministra, ¿qué le dijo el señor viceministro sobre ese informe? Si ella me contesta, lo que le dijo, se le olvidó un pedacito. Yo les voy a pedir que pongan aquí la diapositiva 8. Ahí está, ministra, lo que le escribió el señor viceministro y publicar en el medios. Tú no me indicas que debemos hacer. Mi sugerencia, ministra, es que por lo menos no publiquemos las reservas porque nos metemos en un problema. Ella hizo caso o comiso de esto. Las advertencias técnicas y le mintió a los colombianos para fundamentar una decisión que perjudica a la economía colombiana en favor del régimen venezolano. Pero vayamos más adelante. Esto no es solamente lo que pasó. La viceministra, Melissa Ruiz, que renunció en su carta motivada, que después quitó, dijo varias cosas, entre otras, que era mentira que ella hubiera conocido siquiera el documento que publicaron con su nombre. Eso es falsedad documento público, señora ministra. Y segunda vez que lo comenté porque me le respondió el derecho de permisión mintiéndole al Congreso de la República. Pero quiero ir más allá. Lo que están haciendo en las electrificadoras. Resulta que la viceministra, senador Ciro, salió diciendo, estoy muy preocupada porque hay unos nombramientos ilegales en las gerencias de las electrificadoras de Colombia. Y entonces, dice, están cambiando los requisitos para que puedan nombrar personas en las juntas directivas que nadie sabe por qué las quieren nombrar. Y entonces, ahí está, Vladimir Fernández Andrade. Querían incluirlos en la empresa ORA y GECA, que eran, y eso está prohibido por la ley porque son competidores. El GCE nos iban a meter a los dos, señor presidente. Y entonces la viceministra le denuncia y dicen que no pasó nada. Pues lo nombraron en URA. Y efectivamente, es ilegal porque la norma, la ley lo dice. La ley 816. Tienen que ser funcionarios de planta, del Ministerio de Minas y Energía. Pues nombraron uno de presidencia para burlarse de la ley. A sabiendas, porque la ministra le dijo. Será por eso que la sacaron. Resulta que nombran a este señor Vladimir Fernández. Y yo dije, bueno, es que será una persona muy importante que necesitamos en URA. Senadora 3. Pues resulta que es una persona investigada por corrupción. Corrupción varias veces, senadora Angélica. Porque aparece simplemente con pena no privativa de la libertad por los polémicos contratos que firmó en las empresas públicas de Neiva. Y después aparece también vinculado en unas OPS en la Universidad del Sur Occidente. Más adelante, con el 2011. Abogado de los imputados del cartel de contratación en la alcaldía de Gustavo Petro. Y adelante, cuestionado director del Díaz. Todas las corrupciones que cometió están publicadas en el tiempo, señora ministra. Y esa es la persona que le nombran a URA. Y más adelante, también está interceptado en comunicaciones por la fiscalía, senador Chacón. Porque estaba nada más ni nada menos que enseñándole al primo a aburrar la justicia colombiana. Esta es la gente buena que le quieren nombrar y para la cual modifican los estatutos de las electrificadoras de Colombia para nombrar a los corruptos. La comprita, la comprita que están haciendo del gas venezolano es un negocio para privados, señores congresistas. Es que esto es bien importante. Miren, miren esto. Yo les voy a pedir que me pongan la diapositiva 32 para explicarles este entramado de corrupción que está ocurriendo delante de todos nosotros. Y que se gesta durante el periodo en el que iban a elegir al presidente Petro. Esto no se nos puede olvidar. Porque ahí está el negocio de importación que se estructuró entre febrero y agosto del 2022. Para privados. Y miren esto. Aparece una empresita que se llama Prolata. Allá en febrero del 22 que retoma una empresa que estaba liquidada en Venezuela. La remontan. Y después aparece el Investing Holding Group que compra esa empresa. Mírenlo, ahí está. Y ahí están las dos personas. Bernardo Arosio y otro señor Jorge Salas. Y los dos. Entonces resulta que PDVSA le permite la exportación del gas a esta empresita que se llama Prolata. Prolata. Fíjense qué suerte, ¿no? Tiene un minuto más. Termine, senadora Paloma. Pero, presidente, es que esta es una denuncia demasiado grave. Y después, entonces resulta que PDVSA autoriza la exportación para Colombia. Miren qué tan bonito. Uno se compra una empresa. Todo esto durante las ganadas del presidente Petro. Concuerda perfectamente. Y hay que darle el crédito a Armando Info, un portal de Venezuela que está publicando esta información. Y miren lo lindo. Senadora Gélica. Queridos senadores del Partido Verde. La empresa distribuidora en Colombia. Que se supone que nada tiene que ver. ¿Y por qué se la dieron en privado, ministra? ¿A cuenta de qué? Pues resulta que está vinculadita con la misma empresa venezolana del régimen de Maduro. Porque el presidente no es nada más ni nada menos que un amigo de la revolución. Y resulta que los gerentes y el presidente, el gerente general y el gerente comercial colombianos son socios de otra empresa donde están los dueños de la Prodata. Mejor dicho, un negocio entre privados bien sabroso. Para que Colombia deje de producir su gas. Para que Colombia pierda empleos en Colombia. Para que perdamos los recursos de las regalías. Se las regalemos a Maduro y se las gane. Unos amigos del pacto histórico. O del presidente o de la ministra. Pero de todas maneras, a ventas privados con negocios privados que se defienden en confidencialidad. Esto, señora ministra, es inaceptable. Gracias, señor presidente. A raíz de la visita que realizamos el pasado domingo 18 de marzo a Caucasia. Para adelantar un diálogo abierto con las comunidades, con líderes y mineros del Bajo Cauca. Y tener de primera mano la información de lo que allí sucedía. Enviamos una carta el día de hoy al presidente Gustavo Petro con siete puntos que se analizaron durante esa visita. Lo más importante, advierten los mineros que ellos tienen que pagar, extorsión a las estructuras criminales, que no son criminales, que quieren llamar a un levantamiento de los bloqueos y un rechazo a la violencia. Adicionalmente, piden que se estudie algún mecanismo donde no se les destruya la maquinaria y se les permita continuar trabajando provisionalmente en unos sitios acordados, mientras se adelantan los procesos de formalización que son muy largos. Y además, hacen un compromiso para ayudar en todo el tema de reforestación y cuidado ambiental de esta subregión de Antioquía. Gracias. 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 Gracias.